Hola, yo soy David Espinosa y hoy les voy a dar tres tips de fotografía aplicada a la iglesia. Tip número uno, quitar el aviso sonoro. Todos los que tomamos fotografía conocemos este sonido. Y este sonido a veces puede ser algo molesto, puede distraer a la gente cuando está en medio de la adoración o en la prédica. Es recomendable quitar este sonido para que no esté sonando a cada rato cada vez que estemos enfocando. Para quitarlo, simplemente vea los ajustes de tu cámara y busca aviso sonoro y dale clic en desactivar. Tip número dos, un buen balance de blancos. En la cámara ya tenemos algunos ajustes preestablecidos para hacer el balance de blancos. Obviamente esto depende de las luces que tengas. Pero si quieres hacer un balance de blancos más apto, tendrás que hacerlo un balance de blancos personalizado. Para hacer el balance de blancos personalizado, tienes que buscar este icono en las opciones de balance de blancos. Después, agarrar una hoja en blanco y tomarle una foto. Después vas a los ajustes de tu cámara y buscas WV. Es por las siglas en inglés White Balance. Das clic ahí y seleccionas la foto de la hoja en blanco. Le das aceptar y listo, tienes tu balance de blancos. Tip número tres, mira el exposímetro de tu cámara. Si tú no lo sabías, hay un exposímetro incluido dentro de tu cámara. Es la barra que está dentro de tu visor. La barra tiene que estar en medio de preferencia. Esto significa que donde tú apuntes, te llevará a un gris intermedio. O sea que tendrás una imagen bien expuesta. Así que no lo olvides, del 31 de octubre al 2 de noviembre. Ahí nos vemos. ¡Suscríbete!